bienvenido centinela a este su canal cinco panes y dos peces yo soy jesus comenzamos muchas gracias por vernos en esta segunda parte de frases de madres y bueno para nosotros siempre es un placer que ustedes puedan compartir con nosotros todas estas aventuras no te olvides de suscribirte que ya estamos muy cerca de los 300 suscriptores en youtube y cuando lleguemos a esa cantidad vamos a hacer unos sorteos para premiar a todas las personas que nos siguen sin más comenzamos mamá estoy de la catedral a misa te sacas una selfie y me la mandas para ver si estás ahí de verdad mamá ya me estoy de ir al grupo de oración decime la verdad hijo te estás yendo a una fiesta con tus amigos no mamá quisiera ir a misa todos los días y cuando me mintas quién es esa chica con la que de salir todos los días mamá me encantó el retiro y quisiera poder servir en la parroquia que ya te lavaron el cerebro a vos te vas a volver fanático mamá tengo que ir a ayudar a un hogar es una actividad de la parroquia de que llegué me llamas y me pasas con el sacerdote para ver si es verdad y eso fue la segunda parte de frases de madres con cinco nuevas frases que les dimos a ustedes y bueno si ustedes saben o les han dicho otras más pueden dejarlo aquí en los comentarios y no se olviden de suscribirse de darle me gusta de compartir el vídeo como les dije al principio llegamos a los 300 suscriptores y hacemos sorteos para premiarlos a todos ustedes un saludo grande a nuestro hermano gerardo del colegio cardinal cushing un abrazo hermano dios te bendiga otro saludo también muy grande a nuestra hermana llana de la pastoral juvenil y por último pero no menos importante un saludo grande a nuestro hermano bruno natush sin más que decirles me despido nos vemos pronto bendiciones paz y bien